Ocelotl, ¿qué vas a hacer hoy? Ocelotl, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy voy a estudiar. ¿Y tú, Mazatl, a dónde vas? No voy a ir ni a la pala. Yo voy de visita. ¿Y tú, Esperanza? ¿A dónde vas? Voy al hospital. Estoy enferma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Me duele mi muela. Ocelotl, ¿qué vas a hacer hoy? Rocío, ¿a dónde va Esperanza? Ella va al hospital. ¿Qué le duele a Esperanza? ¿Qué le duele la muela? ¿Qué le duele a Ocelotl y Mazatl, a Xca? ¿Qué eran Ocelotl y Mazatl hoy? Ocelot amostekichiguas y huanmazat tetlapalotio Ocelot trabajará en su libro y mazat irá de visita Notlamet, mi muela, amostekichiguas, hará tarea Ni tetlapalos, visitaré a alguien Mipscocoa, te enferma, te duele Mipscocoa, te duele